Buenos días chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Antes de nada, suscríbete abajo a la familia Notoria Estudio La familia que piensa diferente del resto de nuestra generación La familia que lucha por sus sueños mientras lo compagina con los estudios Y bueno, hoy va a ser un día increíble porque vamos a hacer otra inmersión Vamos a dejar otra de las perras Ahora no sé ni cómo estoy tan feliz porque Dentro de aquí a unas 5 o 6 horas no voy a estar nada feliz El desembolso Pero bueno, os voy a enfarar un poquito por qué lo hago, cuándo lo hago Si debería hacerlo realmente o si es necesario Porque sí que es verdad que gastos tan grandes con estas edades No siempre son necesarios o dependiendo del punto de vista Todo es perspectiva, así que nada En primer lugar, hoy por la mañana vamos a ir directo hacia la biblioteca Vamos a estudiar porque tengo un examen de que a dos días Y hay que sacarlo como sea Ya sabéis que están yendo bien los exámenes Llevamos ya dos aprobados de 5 Los auriculares llevo los growbits Más de un 30% de descuento en todos los auriculares Además creo que están ahora con ofertas Así que aprovechadlo porque las ofertas se suman Y tenéis descuentazos y soyos en la descripción Así también como el podcast de los secretos de un estudiante Que lo podéis ver tanto en Spotify como en Google Podcast Abajo en la descripción tenéis todos los enlaces Así que no me enrollo más Y vamos a darle intro a este vídeo Y vamos a reventar el día Vale chicos estamos ya por el centro comercial Y vamos a comprarnos un nuevo móvil Es lo que estaba contando antes que no se pudo contar más a fondo Y si va a ser una inversión Me voy a comprarme un nuevo móvil Muchos de vosotros lo habéis adivinado ya Pero no lo compro por simplemente el hecho de la marca El posterior etcétera Si voy a comprar un iPhone Pero lo compro por esto básicamente No sé si os ha pasado a alguno de vosotros Que sois Instagram Y os sois historias de Instagram Y se ven con peor calidad Por el simple hecho de ser Android O que a mí personalmente me joda un montón Y me fastidia que no sea la calidad Que yo quiero tener en mis historias de Instagram O en el móvil etcétera Parte, segundo concepto El iPhone 11 tiene la cámara esta de gran angular Que me parece brutal para la gente que crea contenido como yo por ejemplo Que yo por ejemplo este objetivo que estáis viendo aquí Esto es un gran angular O sea, esto es un objetivo que lo tenga por ejemplo a un palmo Y veis cuánto se ve Entonces yo si quiero un objetivo así para mi cámara Necesito, para mi móvil necesito un móvil así Entonces esas son otras razones por las cuales hago esta inversión Vale chicos, este es el móvil que vamos a cogernos Como veis Hay tres gamas Pero vamos a querer sobre la del iPhone 11 Porque las otras nos dan una cámara más Que no necesitamos para nada Así que eso Estoy nervioso Estoy bastante nervioso Al final es mucha pasta Pero es lo que toca pagar para una inversión Vale, y una pregunta Y lo del seguro eran dos años Eso es, tu único pago dos años Te va a ayudar a descongestionar el teléfono De subir la conversación Y una cosa que me he cogido es de 128 ¿Qué diferencia hay de lo de 128 Con el iCloud de... O sea, con el iCloud en sí Es decir, sucesan diferentes Por un lado está la información de tu teléfono Vale Tú tienes 128 GB Un disco Imagínate que esto es un USB Si Si tienes aquí Un USB Bueno chicos Volvense a lo que me he comprado Esto es una realidad Aquí lo tenemos Aún no sé si me he arrepentido Me he arrepentido o no de la compra Pero bueno Me he cogido el de 128 GB Ya sé que habrá aquí gente viendo este vídeo Que son expertos de Apple Yo creo que es la mejor opción para mí En cuanto a precio Y en cuanto a lo que me ofrece Y aún así Me lo he cogido con el seguro Y con todo eso Y vamos a mirarlo por dentro un poco El móvil A ver qué tal está Aquí lo tenéis El móvil Que hay mucha gente que lo ha visto en vídeos Que lo enseña así Y se le cae para adelante No, no Pongo el dedo y ya está Vamos a sacarlo de aquí Mirad qué chulo Me lo he cogido blanco Esta vez me lo he cogido blanco Porque creo que me ha Me ha gustado más Qué chula Pues nada chicos Aquí lo tenéis El iPhone 11 Ahora vamos a intentar configurarlo un poco A ver si puedo hacer algo Y que me han dicho que tiene batería Y a ver qué puedo hacer Estoy súper contento Ya os contaré Luego en casa Como lo Le quitaré el plástico Y lo configuraré ya bien Ya os enseñaré en casa Más a fondo acerca de todo esto Vale chicos Una vez más calmados Estamos ya aquí cenando A punto de entrar al cine Que luego vamos a ir al cine Y más acerca del móvil ¿Por qué he cerrado esta inversión? ¿Realmente hace falta gastarse Mil euros que me he dejado en el móvil? Pues chicos Sinceramente No hace falta Yo la verdad Para todos aquellos Que estéis viendo este vídeo Que queráis empezar en Youtube Y todo esto Ver vídeos así como este En el cual me dejo mil euros En un móvil Os desmotiva bastante Pero no os preocupéis Porque no hace falta Gastarse tanto dinero Es una bestialidad de dinero Realmente no hace falta Para poder empezar A gastar tanto dinero En un móvil De verdad No hace nada de falta Este es un Samsung Galaxy S8 ¿Vale? Como estáis viendo aquí Que por cierto El fondo de pantalla Muchos me lo pedís Lo tenéis en Instagram En las redes destacadas Así que este es un Samsung Galaxy S8 Que me lo regalaron para Reyes Hace dos años En 2016 En 2017 En navidades En esas navidades de 2017 Y desde entonces Con este móvil He ido comprándome Tripodes en Amazon He ido comprándome objetivos En Amazon Para poder ponerlos en el móvil Y con ello He ido tirando poco a poco Con lo poco que he ahorrando Hasta conseguir llegar A 50.000 suscriptores ¿Vale? Y de hecho Hasta el día de hoy Para Instagram Para todos los videos Para fotos Para todas las cosas Que tengo que hacer con el móvil Sigo usando este móvil ¿Qué pasa? Que obviamente Los negocios Como los proyectos Todos van creciendo Poco a poco vas mejorando Poco a poco vas llegando A más gente Vas teniendo más dinero Para poder comprarte estas cosas Y para poder invertirlas Y obviamente Hay que tener un punto de vista Aquí frío Y es decir Uno Puedes coger y decir Cojo este dinero Y me lo gasto en un viaje O me lo gasto en un pasivo O me lo gasto en algo Que realmente no te va a aportar Un tipo de mejora En tu proyecto O en tu negocio Y para mi chicos Este proyecto Lo que estoy viendo aquí en Youtube Es un sueño Es algo que es un proyecto de vida Entonces obviamente El dinero que voy a tener Lo voy a invertir En mejorar mi calidad de contenido Ya lo hice con esta cámara Que estoy grabando Lo hice ya con el portátil Y lo pienso hacer otra vez Con el móvil Aparte el móvil Vivo en el móvil O sea trabajo con el móvil Me lo paso bien con el móvil Estoy con el móvil Pues nosotros por desgracia Vivimos en una sociedad En la cual tenemos que estar pegados al móvil Así que eso chicos ¿Debéis gastar vueltos mil euros? Yo sinceramente pienso que no Hay muchas opciones Que son muchas más económicas Muchas opciones que tenéis Mucho más a mano Y que podéis gastaros ese dinero en eso Y no tengáis que hacer Esos gastos tontos En un móvil Como por ejemplo De mil euros Como el que me he comprado Para poder llegar a ser Ese nivel de youtuber profesional Así que no os preocupéis No pasa nada Tenéis un Samsung Galaxy S7 Un iPhone 7 Plus Un iPhone 6 Da igual Con lo que tienes puedes empezar Realmente lo que importa Es como eres tú Tu personalidad Y como te curas el contenido Te va a dar igual exactamente Si tienes la mejor cámara del mercado Como si tienes la peor Si tú no vales para Youtube No vas a valer ninguna de las dos Con lo cual Muchísimo mejor probar con un móvil Con algo que no tienes que pagar tú Con algo que ya te lo han regalado O que ya lo tienes de antes Y poder probar realmente A ver si tú vales o sirves para ello Antes de gastarte dinero Invertir en un gran equipo Y un equipo súper caro Vale chicos Así que nada Lo que os digo Vamos a cenar ya Vamos a entrar al cine Solamente damos una peli de miedo Veremos el que Porque está aquí con la chica misteriosa Saluda Hola Y eso Luego os cuento más en casa Os enseñaré el móvil Tengo ganas de configurarlo Para que esté fuera Y paso a jugármela Así que nada chicos Luego os veo Y os cuento qué tal la peli Y todo Un saludo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!